Las imágenes son nuestras guías para descubrir una ciudad de contrastes. Y la obra del gran José Guadalupe Posada se monta en un triciclo, les vamos a decir con qué propósito, Rafael Gacía Villegas, amigos y amigas, cállense en Noticias 22. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos en este martes 2 de abril. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque este Frente Frío tiene un cálido recibimiento. La estancia literaria Octavio Paz 2024 ya tiene su próxima visitante. Se trata de Claudia Berrueto, quien ganó esta convocatoria gracias a su proyecto Frente Frío. Busco recrear una confrontación de significados desde la palabra y la imagen, desde el sentido y el absurdo, desde el deseo y el rechazo, desde el amor y la furia. Entonces, pues, voy a intentar hacer un, recrear un Frente Frío desde la poesía, ¿no? El hecho de ser ganadora de esta convocatoria significa formar parte de una de las casas literarias más importantes de México. Claudia tendrá la oportunidad de trabajar en su poemario Frente Frío durante dos meses en la casa del poeta Ramón López Velarde. Esta oportunidad que tengo ahora de ir a trabajar allá, mi poemario, pues, para mí significa la oportunidad de estar más cerca del lenguaje, más cerca de mi idioma y más cerca de la gente a la que yo admiro. Gracias a esta experiencia, la autora del poemario reconoce la importancia de aprovechar las convocatorias que abren las casas de literatura para los poetas en formación. Esta convocatoria debe ser aprovechada porque es una labor muy ardua y, bueno, sabemos que no es fácil bajar un recurso, ¿no?, en nuestro país para la cultura. Entonces, pues, hay que aprovechar y hay que darle sentido a estas acciones tan valiosas para los creadores de poesía. En espera próxima de la publicación del poemario, deseamos éxito a artistas como Claudia, quienes se atreven a contribuir y enriquecer la comunidad artística del país. Con información y texto de Elizabeth Cruz, Noticias 22. Los susurros de las lenguas ya se escuchan en el horizonte. Todo está listo para la gran celebración de la palabra escrita. Más de 500 actividades culturales ofrecerá la decimosexta edición de la fiesta del libro y la rosa. Es una celebración de lo que la literatura nos genera, las emociones que provoca y cómo muchas veces nos decimos mejor con palabras de otros que con nuestras propias palabras. Así que es una fiesta total que nos reúne a lectores, editores, autores, editoriales, público que viene, gente que se aparece por primera vez. Es una maravilla. La verdad es que es una maravilla muy disfrutable. Este encuentro que celebra el Día Internacional del Libro tendrá como tema central los susurros de las lenguas, lenguajes y escrituras. Desde donde vamos a abordar las lenguas originarias y en peligro de extinción, las literaturas orales, la edición, los lenguajes desde la inclusión, la escritura y la reescritura, las narrativas digitales y las nuevas formas de expresión. Se le rendirá homenaje a cuatro escritores. Primero, José Agustín, muy recientemente fallecido. Vamos a contar con la presencia de sus tres hijos. Va a haber un palomazo musical y se van a proyectar dos películas de las que él hizo el guión. Rosario Castellanos están cumpliendo 50 años de su muerte. Tenemos un homenaje a Truman Capote que va a estar muy, muy enriquecido y muy bien comentado por Martín Solares, por ejemplo, y por Guillermo Osorno, que van a participar junto con la Almadelia Fuentes en hablar de la literatura, el periodismo, estos espacios, territorios interesantes. Y también un homenaje a Jorge Ibargüengoyte. Durante los tres días de la celebración habrá una amplia gama de talleres, exposiciones, ciclos de cine, lecturas en voz alta, conciertos y presentaciones de libros. Estamos organizando 500 actividades. Recibiremos a 110 expositores con 500 sellos editoriales y alrededor de 150 mil ejemplares van a ser expuestos. La fiesta de Libro y la Rosa se llevará a cabo del 19 al 21 de abril en el Centro Cultural Universitario, así como en sedes alternas, como la Casa Universitario de Libro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares Morelos y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. La entrada es gratuita y les aseguro, les garantizo que a través del cine, las artes plásticas, la música, la literatura, van a pasar momentos singulares, interesantes, enriquecedores, divertidos. Es una fiesta abierta a todo el mundo. Así que vengan, los esperamos. Noticias 22, Oscar Cortés. Y por supuesto no puede faltar la reminiscencia a grandes escritores como Shakespeare, Cervantes, el Inca Garcilaso, que coincide en sus fechas de deceso en el 23 de abril de 1616. Ahí hay algunos ajustes por el calendario gregoriano y juliano que había respectivamente en Reino Unido y en España. No obstante, se instituye este día y por supuesto la imagen de San Jordi, que tiene que ver con esta pelea con un dragón, donde también se vincula con las rosas. Y todo esto viene a cuento porque si algo se mantiene vivo en esta feria de Libro y la Rosa, como su nombre lo indica en la Universidad Nacional Autónoma de México, es que si regalas un libro, recibes a cambio una rosa. Es cuestión de intercambio. Nace esta festividad en Barcelona hace ya casi 100 años con Vicente Clavel, que dice, bueno, hay que hacer coincidir estas conmemoraciones de grandes escritores con la fiesta de San Jordi, básicamente para promover los libros, la lectura y la venta también de los libros en aquella época, fines de 1920, inicios de 1930. Y bueno, así es como tienen esta idea. Al principio es con una idea de intercambio entre enamorados por aquello de la rosa roja, pero en realidad puede ser entre cualquier pareja de amigos, de vecinos, de gente que trabaja juntos y que, bueno, pues hacen este intercambio de rosas por libros que me parece muy rico, muy evocador y que la UNAM presenta actualmente en nuestro país. Y por supuesto las maratones de lectura que nunca faltan de Don Quijote y de algunas obras emblemáticas de Shakespeare como Macbeth o Romeo y Julieta. Ahí está pues la invitación, ya más cercana a la fecha, nosotros estaremos dando cuenta, estaremos presentes. Estaremos presentes, vamos a darle con muchísimo gusto. Y la rosa, ¿qué más tenemos, Laura? Bueno, vamos a platicarles que el Sundance vuelve a desafiar fronteras. Estas nuevas propuestas cinematográficas se proyectarán en la Ciudad de México. Por primera vez en sus 40 años de historia, el Festival de Cine de Sundance tendrá una extensión en la Ciudad de México. Gracias a la alianza entre el Instituto Sundance y la cadena Cinépolis, el prestigioso certamen de cine independiente celebrado anualmente en Park City, Utah, Estados Unidos, podrá tender puentes entre los creadores emergentes del mundo y el público mexicano. Existen ediciones en Londres y en Asia desde hace algunos años, pero la idea de traer el Festival de Sundance a la Ciudad de México ya tenía algunos años y por fin en este 2024 vimos que era un momento propicio para hacerlo. La primera edición del Sundance Film Festival Ciudad de México se llevará a cabo en la capital del país del jueves 25 al domingo 28 de abril. Durante estos cuatro días se realizarán alrededor de 80 funciones para un público estimado de 5 mil personas. Hay dos sedes principales que son Cinépolis Diana y Cinépolis VIP Millana. Además habrá otras tres sedes adicionales. La selección de películas incluye un programa de cortos y 12 largometrajes internacionales, de los cuales 10 formaron parte de la edición más reciente del festival en enero de este año. Del programa de 12 películas, 8 son documentales, 4 son largometrajes de ficción. Vamos a tener, por ejemplo, In the Summers, que es la película ganadora del premio del jurado en la competencia dramática de películas de Estados Unidos. También tenemos un documental que es Daughters. Este documental fue el premio de la audiencia, digamos de documental, uno de los principales premios que se otorgan. La ganadora del premio Oscar a Mejor Documental 20 Días en Mariupol, los largometrajes de ficción Love Lies Bleeding y Your Monster, así como el documental Frida de Carla Gutiérrez, elegido para inaugurar el festival, son algunos de los títulos más destacados del programa. Noticias 22, César H. Meléndez. Y sin alejarnos de estos territorios, conozcamos a una nueva generación de creadores audiovisuales. Y los retos de narrar con imágenes. Se realizó el sexto concurso de cortometrajes Botafilm Fest por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, junto con varias instituciones, en el que el tercer lugar se lo llevó a NetLeón por su cortometraje Vigor Mortis y una situación de salud. Nosotros siempre sentimos que era importante estar aquí, pero ahora que tenemos la oportunidad incluso de hablar, de poder expresarnos, es muchísimo más. Entonces fue fácil en ese sentido conectar con lo que queríamos que ellos también dijeran y con lo que pensamos que en algún momento podrían llegar a sentir, después de sentir esa satisfacción de decir, bueno, ya lo hicimos, ya lo logramos, ya votamos, ya estuvimos en este proceso y ahora formamos parte de un sector de gente que también está preocupada por su país. Entonces creo que es algo que me parece como muy importante tener siempre a la mano. Mientras que el primer lugar fue para Carlos Acosta, por su cortometraje Para Nosotras, en el que habla de una persona en prisión preventiva. Justo era conectar, sí utilizar obviamente el tema, que es importante, pero como lo dice Robert Mackie, si la escena trata de lo que se supone que trata tu escena, ahí tenemos un problema. Entonces sí están hablando de una situación que afecta, digamos, al país como tal, es una situación política, pero nos centramos un poquito más en la relación que hay entre la madre y la hija. O sea, más allá de hablar del voto para personas en prisión preventiva, que también era hablar un poquito más de cómo esto puede afectar a las familias, de cómo esto puede ayudar a familias separadas. También mencionaron la problemática que resulta el reducir un tema tan amplio en cuestión de segundos. Sí, es un proceso sumamente difícil, creo que tienes que encontrar las palabras adecuadas, las imágenes adecuadas. Creo que también sirve como un proceso artístico sumamente bueno. O sea, Presón decía que el cine no consistía de imágenes bellas, sino de imágenes necesarias, ¿no? Entonces es justo hacer un proceso muy rudo de encontrar las imágenes necesarias. Gracias a la metáfora y muchas veces gracias a las cosas que están dentro de otras cosas, podemos contar cosas en menos tiempo, ¿no? Entonces creo que en este caso los ganadores y los concursantes en esta sexta edición, creo que tuvimos que llegar a ese punto de decir, hay cosas que no vamos a poder contar, ya sea todo en palabra o ya sea todo en imagen, y habrá cosas que tendremos que buscar como alguna técnica para decirles a las personas, esto está sucediendo sin decírselo de manera muy obviada. Para Noticias 22, Sebastián Cardona. Adentrémonos a un mundo de soldaditos de plomo, sirenas y ruiseñores. Con el creador de estos personajes que habitan nuestros sueños. Hans Christian Andersen nació en Dinamarca el 2 de abril de 1805. El famoso autor de cuentos infantiles fue un personaje excéntrico y extraordinariamente prolífico. Su obra comprende diversos libros de poemas, novelas y piezas teatrales. En la adolescencia escribió su primer cuento sobre la historia de una candela que no hallaba su lugar en el mundo, La Vela de Cebo. En 1827 publicó el poema El niño moribundo y en 1835 su primera novela El improvisador. Ambos textos representaron las primeras ediciones de historias de aventuras para niños. Entre 1835 y 1872 escribió 168 cuentos protagonizados por personajes extraídos de la vida cotidiana, animales y objetos inanimados. Aunque parecían dirigidos en principio a un público infantil, su obra fue destinada sobre todo para el público adulto. En sus memorables cuentos se refleja una poderosa fantasía e imaginación, como El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo o El sastrecillo valiente. Debido a su capacidad inventiva, la sencillez de su estilo y su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. Para Hans Christian Andersen, el amor no correspondido fue un tema constante a lo largo de su vida, el cual plasmó en sus narraciones. A principios de 1872, Andersen tuvo una caída y resultó gravemente herido. Poco tiempo después, debido a un cáncer de hígado, falleció el 4 de agosto de 1875. El Día del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 12 de abril, día de su nacimiento. Por ello, llevan su nombre los prestigiosos premios de literatura infantil que concede la International Born Books for Young People desde 1956. Los cuentos de Hans Christian Andersen, el gran escritor inmortal, han sido traducidos a más de 125 idiomas. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y vaya que es un personaje memorable, ampliamente recordado y en efecto las moralejas de su libro no solo son para los más pequeños del hogar, por ejemplo, la sombra o las zapatillas rojas o el traje nuevo del emperador. Laura, amigos, no me dejarán mentir, nos dejan profundas lecciones de vida a la edad que las releamos, porque siempre leerlas con otra conciencia nos ayudan a pensar el mundo que vivimos y nada más subrayar esta hermosa escultura de una sirena que hay en Copenhague, haciéndole homenaje a quizá uno de sus personajes más célebres, la sirenita de Hans Christian Andersen. Efectivamente, pertenece a este estirpe de escritores que también toman este ejemplo de esopo, de contar historias generalmente breves, como dice Rafa, no son solamente dirigidas a los niños, aunque en gran medida, porque tienen historias de formación personal, de valores, que tienen que ver, por ejemplo, con la apariencia. Ahí él está hablando, ahora hablamos mucho de la aceptación, por ejemplo, del propio físico, de la etnia, de la cultura a la que pertenecemos, de la identidad. Él lo hizo muchísimas décadas antes de que esto formaba parte de los derechos humanos, de la aceptación, del no juzgar a los demás por medio de solamente la observación de cómo son físicamente o aceptar los defectos también de los demás y también ayudar a nuestro prójimo. Son valores que están presentes en cuentos como La Cerillera, por ejemplo, El Rey y El Luz Señor, La Vendedora de Fósforos, que son historias que de pronto pueden ser muy tristes, que pueden ser muy dolorosas, por eso no necesariamente son historias para niños. El Luz Señor es una historia de compasión y de entrega y de resiliencia verdaderamente ejemplar. La Reina de las Nieves, por ejemplo, también. La Reina de las Nieves, ¿a quién era Hans Christian Andersson? Es una gran historia, El Patito Feo, bueno, pues es una de las clásicas historias también. Y que ha sido adaptada, todas ellas. Y traducidas a todos los idiomas. Hay un cortometraje ahorita que dices de La Pequeña Vendedora de Fósforos, un cortometraje animado que trae exclusivamente música de Prokofiev, no hay ni una sola palabra y te estruja el corazón. Hay que buscarla, está en YouTube. Pulgarcita también, ¿no? O sea, el tamaño y las características no hacen que una persona pueda ser débil porque su espíritu puede ser más poderoso que lo que contengan sus músculos en un momento dado. Pues ahí está el recuerdo al gran Hans Christian Andersson. Y seguimos con más información, el arte, su impacto, su razón de ser. Vamos a echar un vistazo a estas insurrecciones. Hasta el 6 de abril, en el Instituto Goethe y en el Museo de Arte Moderno, se realizará Insurrecciones, reflexiones en torno a performatividades decoloniales. Este ciclo busca cuestionar, reflexionar y replantear la producción artística. La performance y las estrategias performativas responden a una lógica social muy definida, ¿no? Son como una reacción impulsiva hacia un comentario de la sociedad, ¿no? Político, económico. Y ha pasado mucho que en México hemos ido como hegemonizando un discurso de bienestar desde el aparato de poder, donde ahora no tenemos por qué quejarnos porque todo está bien, ¿no? Porque alguien tiene unos datos que muchos no compartimos. El sometimiento, la extracción de los recursos naturales, la injusticia social y la imposición de ideas son algunos de los temas que han abordado los creadores, pero que es necesario replantear a partir de un contexto latinoamericano y no europeo. Antes nos habíamos creído el discurso donde todos éramos iguales, donde todo, la libertad para todos, este, y la pandemia nos dijo, no, la biopolítica es esta, unos tienen más derecho que otros y primero está Europa y después están los demás, primero están los países ricos y después están los países pobres. No es algo nuevo, pero creo que en esta época pospandémica o interpandémica en la que estamos viviendo, es importante considerar eso. Nos están clasificando por categorías. El ciclo está integrado por tres proyecciones, un encuentro teórico y seis performance de nueva creación. Estos se realizarán en el Museo de Arte Moderno y estarán a cargo, entre otros, de María Galindo, Lucas Avendaño y Carlos Martiel. Todos los performances insurrectos, insurrectos, son un comentario muy puntual sobre algún acontecimiento, por ejemplo, la performance de Carlos Martiel, que estará en el MAM el viernes y lo que hemos trabajado con él es la última versión que él hizo en el Guggenheim, en Nueva York, en el lobby del Guggenheim, que es una pieza muy emblemática de su trabajo y vamos a darle la continuidad en el MAM. Entonces, realmente tiene una relación estética con lo que él ha venido desarrollando, pero tiene una relación política con el blanqueamiento, con la colonialidad que vive México, el racismo que vive México, el clasismo a través del color de piel y con la identificación étnica. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se calcula que 2% de la población del mundo es autista. En México se tiene una remota idea de cuántas personas tienen esta condición. Lamentablemente en nuestro país hay muy poca estadística, solo hay un estudio de prevalencia que data del año 2016 y solo tenemos un número en México y ese número dice que anualmente uno de cada 115 niños nace dentro del espectro del autismo. Aún no se determina cuál es la causa. Afortunadamente se ha avanzado en materia terapéutica. Ya sabemos que brindando herramientas, generando programas especializados o adaptados de educación, pues bueno, estas personas avanzan, aprenden y pues minimizan las barreras que ocasiona esta condición de vida. Para informar sobre el autismo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo está presentando la obra pictórica de Lorenzo Sendra. Él tiene autismo severo, pero se comunica a través de la escritura y la pintura. El arte le dio esta oportunidad de tener la libertad, no nada más de expresar lo que quiere o las necesidades básicas, sino de demostrarnos que sus emociones también son válidas. Además de las 30 obras que presenta el museo localizado en la calle de Moneda 13 en el Centro Histórico, la sala ha sido adaptada para personas invidentes. Es mayormente complicada la inclusión social de esta población justamente por la desinformación que existe alrededor de esta condición de vida. Hay mucho estigma, hay mucha discriminación, hay muchos malos entendidos, muchos malos conceptos y pues lamentablemente esto deriva en actos de discriminación en el día a día. Noticias 22, Alberto Aranda. Desde la narrativa íntima hasta la exploración de temas sociales y culturales, la riqueza y diversidad de la cinematografía mexicana llega a la quinta edición de Cine para Tódex del Festival Internacional de Cine de Morelia. Cine para Tódex es un proyecto de exhibición de películas mexicanas que han sido exhibidas en el Festival Internacional de Cine de Morelia en alguna de sus ediciones y ahora las estamos ofreciendo y proyectando en espacios alternativos de exhibición, en espacios comunitarios en donde para acercar este tipo de películas al público de estos espacios. Conforme a esta quinta edición, 32 títulos incluyen documentales, animaciones, ficción, estrenos y clásicos del cine mexicano. Tenemos una maravilla de películas. Tenemos, por ejemplo, a la película que ganó los tres principales premios del festival el año pasado, que es Totem de Lila Avilés, que ganó, nunca había pasado eso en el festival, ganó mejor película, ganó mejor dirección, ganó premio del público, ¿no? Entonces, y es una película buenísima, maravillosa, que no se pueden perder. También está Valentina y la Serenidad de Ángeles Cruz, que es una película hermosísima, hermosísima, que te llega al corazón muy bien. Ángeles Cruz, pues ya había ganado en el festival Mejor Guión, con otra película que hizo anteriormente, y bueno, sus cortos han sido multipremiados. Por cierto, Totem y Valentina o la Serenidad se presentarán a partir de este miércoles 3 de abril. Además de estas proyecciones, también contará con la participación de películas como Chulbe, Senda Sagrada, El Norte Sobre el Vacío, Las Razones del Corazón, El Ángel en el Reloj, La Casa Más Grande del Mundo, entre otras. La cartelera la pueden encontrar, buscan Festival Internacional del Cine de Morelia en internet, y ahí buscan Cine para Todes, y ahí hay una sección donde viene la programación de cada semana. De abril a junio podrán disfrutar de esta gran variedad de películas en Cine para Todes. En diversas sedes, además de Michoacán, contemplan entidades como Guanajuato, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Colima. Eso tú no lo sabes. Sí lo sé. Me voy a ir con mi papá. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Antes de que se agote el agua, hagamos un viaje por La Última Esperanza. Durante todo el mes de abril se presenta en el foro Shakespeare la obra de teatro Viaje por La Última Esperanza, una propuesta dirigida al público infantil con el fin de llamar su atención sobre un asunto de urgente actualidad, el cuidado del agua. ¿Están dispuestos a ayudarme? Una obra multidisciplinaria con la cual verán diferentes personajes de la comunidad mexicana. Nosotros no queremos contestar a nadie, queremos darles una piedrita para ver si ellos mismos empiezan a tomar sus propias decisiones para este cuidado del agua. La puesta en escena, escrita por Ernesto Palacios y dirigida por Gabriel Hernán, sigue los pasos de Itzel, una niña de ocho años que al tratar de desentrañar el misterio de la escasez de agua en su pueblo, sufre una terrible caída. En el limbo entre la vida y la muerte, deberá emprender una travesía al Mictlán para tratar de recuperar su alma y de paso salvar a la humanidad. Una aventura llena de personajes extraordinarios y valiosos aprendizajes sobre la importancia de las infancias. Pues miren, amigos de Noticias 22, estamos visitando a Viaje por la Última Esperanza todos los domingos del mes de abril a las 13 horas en el foro Sheffield, Zamora número 7, Colonia Condé. Noticias 22, César H. Meléndez. Tenemos una muy breve pausa. Y más información al volver aquí a Noticias 22. Noticias 22, César H. Meléndez. Muy buenas noches. ¿Se podrá erradicar el matrimonio infantil en México? Más de 300 mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años se registraron en matrimonio o en unión. De este número, la mayoría, un 76% son niñas o adolescentes, de acuerdo con la organización Safe the Children. El matrimonio infantil es un fenómeno que se registra a nivel mundial. Según la ONU, cada año, 12 millones de niñas menores de edad contraen matrimonio o se unen en pareja, generalmente con hombres adultos. Por eso, es muy importante los pasos que se han dado en México para hacerle frente al matrimonio infantil. Recientemente, el Senado aprobó modificar el artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas del país. Se establece que se debe respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes sin justificar usos y costumbres. Y es que en los pueblos originarios, el matrimonio infantil se considera una práctica común que se justifica por cuestiones económicas, religiosas y o culturales. La lucha contra la erradicación del matrimonio infantil en nuestro país se ha traducido en que desde el 2019 quedó prohibido y que se castigue hasta con 22 años de prisión a quienes obliguen a casarse a menores de edad. De acuerdo con Infobae, las niñas expuestas al matrimonio o a la unión son más susceptibles de sufrir violaciones, abuso y violencia física, padecer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o en el peor de los casos, fallecimientos durante el parto. El dictamen aprobado en el Senado para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas pasó a la Cámara de Diputados para su revisión y tendrá que ser votado en al menos 17 congresos estatales para su promulgación y para el bien de las niñas, niños y adolescentes de este país. Muy buenas noches. Gracias, Pati. Y nos vamos a la perla tapatía, a Talentland. Se va a poner muy bueno esto. Con el reporte completo saludamos con muchísimo gusto a Karen Rivera. Karen, adelante. ¿Qué tal, Rafael Laura, amigos de Noticias 22? Efectivamente, seguimos en la Expo Guadalajara y Jalisco Talentland. Este evento de jóvenes talento que reúne más de 1,500 horas de contenido y que cuenta con 12 escenarios que trabajan de manera simultánea. Y en medio de este abrumador desarrollo de tecnología tuvimos la oportunidad de conversar con Ana Sofía Martínez Espinosa. Ella, a sus 17 años, ya es escritora, conferencista y emprendedora. Ana Sofía Martínez cursa el sexto semestre de prepa y la pasión por emprender la trae en el ADN. Sus padres le compartieron esta visión del mundo y la rodearon de agentes de cambio, de personas disruptivas. Considera que el valor de un emprendedor consiste en cambiar el entorno desde su lugar de acción. En todas las escuelas se nos enseñan muchísimos temas muy interesantes y muy útiles, pero que a largo plazo nos dejan de interesar, nos dejan de servir incluso, que quizá nos deberían enseñar distintas cosas. Ahorita estoy en un proyecto llamado Epic Group Lab, que es educación de emprendimiento a través del metaverso, realidad virtual, y que creo que es la manera perfecta de acercarnos porque las generaciones que vienen, y me incluyo, somos generaciones sumamente rodeadas por tecnología. Para la autora del libro Siete Pasos para Emprender desde la Niñez y la también presidenta de la Red de Niños Emprendedores de Guadalajara, el metaverso es la alternativa a las clases que rebasan las dos horas en las aulas de primaria. Y el metaverso produce toda esta serotonina y esta dopamina a través de la tecnología misma, pues digo, la pura luz azul que producen los lentes es suficiente, ¿no? Y son diferentes mundos que los niños pueden explorar, que puedes estar en el espacio y aterrizas y vuelas y vas a un laberinto y en cada parte del laberinto te encuentras a un unicornio y cada unicornio trae una adivinanza que te lleva a la otra y creo que ese es un nuevo método de aprendizaje. Ana Sofía promueve la valentía que se requiere para ser un niño emprendedor. Porque si no, vamos a llegar muy tarde al emprendimiento. Te digo que estamos en un mundo que avanza tan rápido que nosotros no avanzamos al mismo ritmo. La tecnología, estamos incluso en el espacio de la tecnología misma aquí en Talent y que avanza tan rápido cada día que nos estamos quedando atrás. Y los emprendedores creo que son aquellas personas que tienen que seguir el paso, tienen que seguir avanzando a pesar de todo esto. Talent Land tiene algo que se llama Hackathon. Se trata de una competencia contrarreloj en la que los participantes en grupo tienen que desarrollar soluciones a problemáticas sociales, tecnológicas y sustentables. Esto por supuesto con ayuda de asesores del sector público y privado. Vamos a conocer a uno de los equipos que participan en esta competencia. Proilán Matías, Rosa Martínez y Jorge Sebastián llegaron a Talent Land desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca. En esta ocasión trabajarán en la pista de Fundación Coppel y su reto consistirá en desarrollar un sistema amigable que facilita a los emprendedores tener mejores resultados en sus negocios. Nos comentaban que los micronegocios por lo regular no usan tecnología. Simplemente anotan en libretas, la contabilidad no es buena, tienen sobreinventario. Entonces eso llevó a la fundación a proponer este reto. Nuestro proyecto se llama Wheelpoint y Wheelpoint es un sistema web que utiliza inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial lo que hace es facilitar el registro de los productos. Es decir, tú tienes una plataforma, registras los productos y en base a ese registro tú realizas las ventas. El sistema es una ayuda para las MIPIMES, las que son pequeñas, grandes y medianas, con ayuda de facilitar sus procesos manuales y enfocándonos en la digitalización para que tengan un mayor crecimiento. El objetivo del equipo, integrado por alumnos de Ingeniería en Sistemas, será lograr que los emprendedores alcancen mejores prestaciones de las que tienen con ayuda de la tecnología y con un prototipo funcional que vaya más allá de las palabras. La inteligencia artificial la queremos usar para buscar estrategias que nos ayuden a tomar decisiones. En el caso de los emprendedores, hay muchos términos que no se conocen, como por ejemplo, cómo se puede facilitar en el SAT. Y el sistema te va a arrojar información digerible para ti, que te va a llevar paso a paso recomendaciones como qué debes de comprar o en qué fecha se vende más. Froelán, Rosa y Jorge tendrán 48 horas para terminar su proyecto. Si lo logran, podrían ser los ganadores del premio, que consistirá en 100 mil pesos. Una de las tierras de este encuentro está dedicada por completo a la salud del bienestar y a su relación con la tecnología. Aquí participó la doctora Joan Joloi, quien ha colaborado en 17 emergencias nacionales y quien fundó la institución J.J. Previene. Vamos a escucharla. Es una empresa que nace hace seis años aproximadamente con la idea de involucrar a médicos en las escuelas y que no solamente las escuelas estén guiadas con un sistema de enfermería, sino que tengan este servicio médico como algo más integral y sobre todo de seguimiento. Este seguimiento me refiero a analizar los datos de las consultas y la recurrencia. Empezamos a registrar el número de consultas, el motivo de la consulta, las recurrencias, las horas, los días y demás que las niñas y los niños acudían al servicio médico. Esto lo único que hizo es detonar, para mí, una incertidumbre del tema de prevención. Y nos dimos cuenta de muchos de ellos que tenían a lo mejor indicios de prediabetes o temas que a lo mejor en su casa no se habían dado cuenta porque al final pasan muchas horas en el colegio. El hecho de que nosotros pudiéramos registrar que un niño de ocho años acudió 53 veces al servicio médico en tres meses a las 11 de la mañana, simplemente fue un detonador para nosotros para darnos cuenta que podíamos ir mucho más allá con el registro de estos casos o con el registro de datos a través del servicio médico y poder prevenir muchas cosas. Como una base de la prevención que puede estar registrándose y causando tanto daño en tantas personas que es algo que no debería de pasar. Entonces, muchas veces te dicen, el abuso solo pasa con los familiares. Ok, si es el número uno, pero también en las escuelas. Entonces, es momento de hacer algo. Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, aquí nuestro reporte del día martes y mañana les garantizamos más contenido súper interesante desde Jalisco, Talent Land. Con imágenes de Francisco Bram, reportó desde Guadalajara, Karen Rivera. Bueno, ya lo escucharon mañana más de Talent Land. Y por lo pronto tenemos libros. Vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Lilus Kikus, de Elena Poniatowska, un clásico. Una revisión acompañada con dibujos de Leonora Carrington, una novela que nos presenta la visión del mundo de una niña interesada en todo lo que le rodea, incluyendo el mar, los trenes, la religión, los besos, todo tipo de emociones. Publica Planeta Junior. El ojo desnudo, de Yoko Tawada. La escritora japonesa nos entrega un relato con múltiples referencias cinematográficas, protagonizado por una joven originaria de Vietnam obsesionada con Catherine Deneuve y quien va a recorrer diversas geografías y culturas. Publica La UNAM. Leona Vicario de Alejandro Rosas. En ocho breves capítulos se explican las motivaciones y acciones de la heroína de la independencia de México, su convicción en la causa de la libertad, su participación en la insurgencia, su arresto, fuga y posterior indulto. Publica Fondo de Cultura Económica. ¿Qué te parece? No, fascinante. Mucha presencia femenina de estos libros, ¿verdad? No, y además pones difícil la selección si me dijeras con cuál te quedas. El hecho de pensar en esa dupla Carrington-Poniatowska ya es sumamente atractivo. Mi gusto cinéfilo me lleva a pensar también en el libro del ojo y Catherine Deneuve. Sí, claro. Es atractivo. Pero también conozco la pluma del buen Alejandro Rosas a quien nos enviamos un fuerte abrazo y siempre con esa sagacidad y ese conocimiento de la historia que, bueno, ha de ser una visión muy interesante la que nos plantea de Leonora Carrington. Los tres entonces, apartados ya. Apartados los tres. Vamos haciendo un club de lectura y los vamos turnando. Me parece una buena idea. Muchas gracias, Laura. Y les platicamos ahora de soledad e inteligencias artificiales. ¿Qué dilema, qué dilema, la verdad, lo que está sucediendo ahora allá en Corea del Sur? Vean ustedes. La gran cantidad de adultos mayores que habitan Corea del Sur está convirtiéndose en un problema, pues muchos de ellos están muriendo en soledad. Por ello, una empresa del país asiático presentó una solución algo inquietante. Creó unos compañeros digitales interactivos equipados con chat GPT. La compañía HiDoll puso en el mercado el muñeco con inteligencia artificial que es capaz de mantener una conversación con sus propietarios y puede recordarles cuándo deben tomar su medicamento o cuándo es hora de comer. Saben cientos de canciones, recetas de cocina y consejos de salud. Está conectado a una aplicación y una plataforma web que permite a los cuidadores controlar el dispositivo y supervisar a su usuario a distancia. Aunque el pequeñín cuesta cerca de 1.800 dólares, el gobierno surcoreano ha distribuido cerca de 7.000 de estos nietos para los adultos mayores con problemas de demencia. Una de sus características es alertar a los cuidadores cuando no se detecta actividad por un periodo prolongado. A pesar de todo, existen detractores que piensan que este hecho es una manera de perpetuar la soledad crónica con menor sentimiento de culpa. Noticias 22 Las artes gráficas tomarán las calles. Vean esto. Un grupo de jóvenes artistas visuales y gestores culturales encabezados por Miroslava Basaldúa iniciaron hace dos años el proyecto Efímera el Triciclo Gráfico con el propósito de promover y retomar el legado de José Guadalupe Posada, uno de los artistas más representativos de la gráfica en México. Una de las ideas como que más nos impulsa es como el mover el tórculo y poderlo sacar a las calles, ¿no? Y esto es a base de un triciclo, de estos que se ocupan para la venta de alimentos, como los tamaleros, usualmente conocidos. Y ocupamos el triciclo para mover la prensa, ¿no? A diferentes sitios de la localidad aquí en Aguascalientes. Todos pueden crear imágenes a partir de lo que observan y reflejar lo que hay a su alrededor. Las imágenes de la ciudad, pero también las emociones que sienten al estar en ese lugar. Los participantes del taller elaboran imágenes que obedecen como a su percepción del entorno porque el objetivo principal del proyecto es que justamente realicen imágenes o estampas de la localidad como para tener un registro y un acervo de todo lo que hay, ya sea arquitectónicamente, dentro de la ciudad. En el taller se trabaja con técnicas de grabado en linoleo, monotipo, sobre relieve y MDF. Justamente ocupamos lo que son las gubias, que son las herramientas. Se ocupan gubias para linoleo, gubias para madera. Ya ocupamos el grabado en relieve, que es la talla. Entonces van escarbando la imagen. Todo lo que van escarbando van siendo todas las luces, todos los blancos. Y ya lo que queda en la parte de arriba, justamente el relieve es lo que se imprime. Imprimimos sobre papel algodón. Y todos los participantes se llevan una copia. Se dan muy contentos con los resultados. Y todo esto es para... porque lo van a ver después en una exposición. Efimera el Triciclo Gráfico imparte ocho sesiones al mes. Dos semanales, sábados y domingos de 11 de la mañana a 15 horas. Los artistas nos hacen una invitación para conocer más acerca de este proyecto y continuar con la difusión y la producción de la técnica artística del grabado. Para Noticias 22, Diana Obispo. Esta, de la que les platicamos a continuación, fue la primera facultad en trasladarse a Ciudad Universitaria. Estamos hablando de hace 70 años. Hoy es una institución ya centenaria. Con la organización de coloquios interdisciplinarios, presentaciones de libro y proyecciones de películas, celebrará su centenario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Proviene de la Escuela de Altos Estudios y en 1924 se establece la conformación de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues sí estamos muy contentos porque es el lugar, es el sitio, esta facultad donde conviven las humanidades y algunas de las ciencias sociales como la geografía. Es una de las facultades más grandes de la UNAM. Ofrece 16 licenciaturas y estudian casi 12 mil alumnos. Además, tiene una planta de 1.600 profesores. Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y la justicia, es el símbolo de la institución que se ha caracterizado por fomentar el diálogo a partir de las humanidades. Y es lo que queremos en esta celebración, dar voz a las humanidades. Son las que nada más y nada menos dicen por dónde vamos, qué es lo que tendríamos que hacer, le dan identidad a la sociedad. A través de coloquios que se realizarán durante todo el año, se abordarán problemas actuales. Las problemáticas actuales que son muy complejas, una sociedad muy compleja donde el territorio está comprometido. La alimentación mundial, la supervivencia ecológica, ahora que hemos hablado tanto del agua, están comprometidos. Entonces, creemos que las humanidades podemos trabajar en apoyar en la solución de estas problemáticas. Sí, es una convocatoria abierta a toda la comunidad. De hecho, aunque no sean de ese colegio, pueden participar. Como parte del programa de celebración, la revista de la universidad le dedicará un número especial al centenario. También se presentarán publicaciones de la colección Hecato y un ejemplar conmemorativo. Generaron un logotipo conmemorativo y se llevará a cabo un ciclo de cine. Queremos proyectar algunas películas relacionadas con la facultad, algunos documentales. Habrán más sorpresas. Están por confirmarse conciertos y otras actividades conmemorativas. Sí, estén atentos a nuestras redes sociales, arroba filos-unam, a nuestra página web, centenario.filos.unam.mx, donde se va a ir subiendo toda la programación de todas las actividades que se vayan concretando a lo largo del año. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, pues grandes profesores, profesoras que han pasado por esta facultad que tiene su origen en la Real y Pontificia Universidad de México, fundada a mediados del siglo XVI. Y bueno, pues hay mucha gente que podríamos recordar, además gente del exilio español, por ejemplo, ¿no? Con un profesor José Gauss, me recuerda, porque justo la siguiente nota va a ser de eso, pero bueno, por lo pronto decir que es una facultad que ha dado grandes premios a sus profesores y sus alumnos, así que tiene una importancia muy grande. Cuando inicia esta facultad, en este momento que estamos hablando, en la época virreinal, sobre todo se estudia también mucho lo relacionado con teología. Desde luego, hay muchos profesores que han seguido retomando sus estudios en teología, filosofía, pero la literatura también haciendo un impulso importante en las letras modernas, ya hablando del siglo XX, por ejemplo. Y XXI. Las primeras facultades fueron la de Derecho, que no se llamaba así, y la de Economía, para después dar paso a la de Filosofía, que hoy estamos recordando. Pero hablabas del exilio español, Laura, ¿con qué vamos? Efectivamente, bueno, pues justamente vamos con esto. El exilio español está en el centro de una trama que, por desgracia, se repite a lo largo de la historia. Vamos a conocer más en este libro de memorias. Valé de sangre es un libro que nos relata las memorias de Luis y Rodríguez, quien fue enviado como embajador a Francia por el presidente Lázaro Cárdenas durante la ocupación nazi. El resultado de su gestión fue una histórica entrevista que tuvo con el jefe de Estado francés, el mariscal Philippe Petain, y logró conseguir la liberación y el exilio a México de 250 mil republicanos españoles que se encontraban prisioneros en los campos de concentración del sur de Francia y que enfrentaban la muerte, ya sea por parte del ejército nazi o de ser deportados a España por parte del ejército franquista. El autor asegura que es un tema que tiene conexión con la actualidad. Ahora con los conflictos bélicos que se están dando en el mundo, la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto en Gaza, la tragedia ahora con los palestinos, en donde vemos ahora la gran paradoja de la historia de cómo las víctimas del holocausto de la Segunda Guerra Mundial hoy son los victimarios. La cubierta del libro muestra un grabado original creado a bordo del Sinaia, el barco que en 1939 transportó a los primeros refugiados españoles. Este dibujo fue realizado por el artista australiano Germán Horacio. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Y nos vamos y lo hacemos celebrando los 47 años de la cantante y compositora alemana Annette Louisanne, su singular estilo de chanson. ¡Gracias!